hola buenas noches qué tal hola hola buenas noches hola buenas noches hola qué tal cómo están cómo están hola buenas noches licenciada qué tal por aquí mire un poco apenado pues no pude terminar mi actividad ya que hace un poquito vine y me fui como a las cuatro de la madrugada pero no se preocupe vamos a hacer un pequeño avance le vamos a dar un o dos minutos a los compañeros para que se nos conecten y así puede comenzar pero en todo eso paso asistencia ok ejercito bienvenido muchas gracias amy buenas noches hola buenas noches buenas noches bienvenida como sin lluvia amy como sin lluvia amy como sin lluvia sin lluvia ok no estaba viviendo en su en su comunidad no solo ayer se oí bastante ok albita buenas noches albita ok katherine bienvenida ¿qué tal katherine cómo está bien gracias a dios ok excelente vamos a esperar unos dos minutitos que se nos incorporen los compañeros y compañeras buenas noches no sé si me nombró pero es que tengo papá en el internet no se preocupe mi niña no se preocupe no se preocupe ya la nombré y también ya le puse asistencia katherine buenas noches ¿qué tal cómo está? hola hola buenas noches bien bienvenido bienvenido gracias excelente vamos a esperar un par de minutitos si o marita buenas noches ¿qué tal cómo está? buenas noches no le escuchaba no le había puesto había silenciado un momento el micrófono sí no se preocupe no se preocupe bueno jóvenes por solo voy a mandar mensaje al grupo que ya iniciamos solo mando el mensajito recuerden colocar su nombrecito en el grupo no se preocupe muy bien ok jóvenes ¿qué tal cómo han estado? ya listos y preparados para iniciar nuestra jornada número 15 ya mañana es nuestro último día de formación se nos fue el tiempo como agua entre manos de verdad que ha sido un enorme placer poderlos conocer y bueno pues vamos a retomar elementos que estuvimos viendo el día de ayer Francisco bienvenido ya lo extrañamos gracias licenciada yo dije sí hay disculpe que es que mire que he estado en remodelaciones aquí en el negocio y mire que no me he podido conectar incluso ahorita me van a disculpar porque todavía estoy aquí trabajando y pues no puedo tener las cámaras encendidas vaya no se preocupe no se preocupe Francisco lo importante es que que si puede participar participe ¿verdad? eso sí se lo agradecemos gracias licenciada bueno muy bien jóvenes el día de ayer estuvimos haciendo un par de actividades estuvimos viendo la estructura de una campaña publicitaria o lo vimos como una estructura de un plan de social media estuvimos hablando de los diferentes pasos yo sé que les quedó una actividad bastante grande y digo grande porque la elaboración de un plan de social media o de una estructura de campaña no es algo que va o aparece de la noche a la mañana sino que es algo que lleva su proceso lleva su paso a paso y por esa razón yo comprendo que no lo hayan terminado y es más o sea yo soy consciente de que no lo iban a terminar todo pero sí es importante que hayamos avanzado con lo más que podamos entonces ayer vimos todo eso de pronto sé que pudieron haber quedado dudas para los que no estuvieron estuvimos viendo la estructura de una campaña y también este día vamos a hablar de los objetivos ustedes saben que desde el primer día una de las cosas que yo les he hecho mucho mucho énfasis es en la creación de los objetivos de nuestro de nuestra campaña de nuestro propósito del por qué yo estoy haciendo marketing digital en su momento decíamos un propósito puede ser vender posicionarme introducir nuevos productos creación de leads fidelización y veíamos una diversidad de razones por las cuales nosotros estamos estableciendo los diferentes objetivos ahora bien los hemos planteado a lo que consideramos ahora bien hay un método para hacerlo y que también vamos a hablar de ello así que me gustaría dos o tres participaciones recordando lo aprendido el día de ayer de acuerdo Claudita no se preocupe ya la tengo en lista ya la ya la ya le puse su su asistencia con cuidado con cuidado si va conduciendo con cuidado mejor apague la cámara Claudita vamos a evitar un un percance y una esquela también ah ok vaya no se preocupe bueno ah pues ah pues si Claudita así si se vale vaya muy bien quien quiere comenzar con el aprendizaje el día de ayer a ver quien 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 a ver quien quien recuerda el aprendizaje del día de ayer nadie Amy hola bueno y luego Amy buenas noches voy a hablar un poquito de lo que ayer no se si hoy hay nuevos que no estuvieron ayer pero si no repetir un poquito muy bien me estuve viendo la parte de las estrategias del embudo de conversión que se me gustó bastantito porque tiene cuatro cuatro pasos verdad que es atraer convertir cerrar y deleitar verdad ese me gustó como les decía ayer verdad que atraer es lo que hacemos como para como dice la palabra a la vista y que nos llegue y así es algo de comer pues que nos dé ganas de sabrosearlo como decimos que le atraiga y luego vamos a convertir cuando el cliente se interesa o pregunta mire esto cuánto vale o démelo y bueno y al momento de cerrar es cuando lo paga lo compra verdad el cliente y deleitar es cuando bueno lo probamos y quedamos encantados verdad de lo que comimos o o si es otra cosa verdad que compramos esos cuatro pasos del embudo de conversión me gustó mucho y también está lo demás verdad donde vimos para que allí hable Amy de lo demás así va para que para no dejarla sin nada verdad si amara eso me gusta vaya vaya gracias me quitó me quitó me quitó el inicio de lo que iba a decir ay dios mío bueno recordamos muchas cosas la verdad de ayer tanto que nos dio un ejemplo de cómo podíamos atraer al cliente que nos dio la magnífica idea de los cumpleaños que todos quedamos con eso hasta yo hablamos de eso de cómo podíamos atraer al cliente y fue uno de los ejemplos que usted nos dio aparte de lo que dijo la compañera también recordamos lo que era el FODA que eran las debilidades fortalezas y cómo es amenazas oportunidades vimos todo eso también el día de ayer nos dio algo que fue muy importante para mí también que fue lo de dividir ver nuestras publicaciones cuántas interacciones eran dividirlo entre 100 y resultado no multiplicarlo por 100 y dividir el resultado dividirlo por 100 si no me equivoco dividirlo entre el número de usuarios usuarios de nuestra página que también fue bastante bonito para saber cómo nos está yendo con nuestra página cuántas interacciones está teniendo cuánto alcance estamos teniendo y tenemos que tener un máximo de 75 80% para saber que nuestra página está realmente funcionando y eso es de otros compañeros así va Amy puede hacer uso de un comodín con gusto ¿a quién elige? comodín a ver de los que estuvieron ayer para que no se nos vayan a asustar los compañeros que no estuvieron a Herzl mire me adivinó así Herzl es el representante del género masculino así que de veras le vamos a dar un aplauso porque siempre ha estado participando representando al género masculino bien Herzl no estaba preparado no creí que me fueran a decir a mí bueno pues un poco de lo que vimos ayer en cómo atrapar a un cliente cómo convertir cómo cerrar cómo deleitar perdón sí creí que me había ido muy atrás no no se preocupe también estuvieron pidiendo lo que es el embudo de conversión de marketing de contenidos cómo elaborar una social media 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 play es un plan social media o un plan de marketing así no se complique un plan de marketing de eso es lo que estamos viendo muy bien excelente quiere usar un comodín vamos a ver a quién a ver a quién va a usar de comodín Kevin Aristides creo que estuvo ayer sí creo que sí Kevin sí estuvo Kevincito hola hola sí 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 bueno como lo mencionaron ya compañeros estuvimos este viendo lo que es el el embudo que mencionaba Gerso igual bueno sobre la tarea que nos dejó para este día verdad de desarrollar la estructura del marketing la realicé y un poco a la ligera por lo mismo del trabajo verdad pero logramos ahí un poco de lo visto anteriormente creo que nos sirvió bastante para poderla desarrollar muy bien excelente gracias Kevin bueno pues vimos algunos elementos ya ustedes lo mencionaron elementos para el social media plan vimos también el embudo de conversión me gustó lo que decía en y bueno todos nos dejó ahí intrigados decía esa ya era una estrategia y puse el ejemplo porque a veces se nos dificulta el hecho del planteamiento de un objetivo y el objetivo de ponerles ese ejemplo era de qué manera quiero lograr un propósito ah el propósito es tener nuevos clientes fidelizar mis clientes entonces con esa estrategia puedo pensar de cómo voy a plantear mi objetivo y a partir de ahí poderlo hacer entonces ya para entrar en calorcito verdad porque ya necesitamos entrar en calorcito vamos a hablar un poco haciendo un pequeño recordatorio del de lo que vimos el día de ayer para los que no estuvieron de lo que hemos estado hablando para los que nos hemos quedado que era ayer vimos cómo elaborar un plan de social media o un plan de o una estructura de campaña vimos cómo no sé si alguien ha levantado la mano no ok veíamos el análisis DAFO o FODA que es un análisis que se hace para identificar fortalezas debilidades oportunidades y amenazas que tiene nuestro negocio en el entorno no vimos también en el entorno digital vimos el análisis de la competencia para determinar qué está haciendo la competencia y en qué nosotros podemos mejorar definimos los planes de objetivos perdón los objetivos para nuestro plan que es en lo que nos vamos a centrar ahora también vimos el público objetivo vimos la estrategia cuando veíamos público objetivo nos referíamos a quién es el segmento o el buyer persona que vamos a estar definiendo nuestros productos o el objetivo como tal ¿verdad? este va alineado a este es decir todos van alineados luego la estrategia qué estrategia voy a usar si es estrategia de redes sociales si es estrategia de email marketing si es una estrategia de marketing de contenidos etcétera luego veíamos dentro de esta estrategia decíamos definíamos qué tipo de contenido voy a crear también lo hablábamos y decíamos voy a crear un podcast voy a crear una infografía un storytelling un reel un tiktok ahí va a depender de qué es lo que nosotros vamos a definir y luego veíamos la red social en cual lo vamos a compartir o publicar veíamos las acciones que deberíamos de tener es decir la calendarización para poder trabajar con las redes es decir qué días voy a estar publicando en qué horario y va a depender de y la guía de estilo decíamos relacionado a la paleta de colores a todo lo relacionado a nuestro perfil de nuestra imagen del negocio el presupuesto que deberíamos de tener y hablábamos de por qué era importante tener un presupuesto decíamos que podemos lograr el posicionamiento de manera orgánica podemos llegar a aumentar las ventas pero probablemente no lleguemos al público objetivo entonces en el caso de nosotros queremos acciones inmediatas debemos de contar con un presupuesto por mínimo que sea pero nos va a ayudar a poder alcanzar el objetivo como tal veíamos la medición verdad y por eso era el ejemplo que decía Amy de cómo nosotros estábamos alcanzando obteníamos alcance de nuestra página y nuestras publicaciones ahora bien nos vamos a centrar un poquito en esta parte de las estrategias de tanto de la estrategia como tal y los medios qué tipo de publicaciones conocemos o sabemos que existen jóvenes qué tipo de publicaciones conocemos o sabemos que existen ejemplo las orgánicas ok y las pagadas ok y las pagadas ok esos son los tipos de posicionamientos que podemos tener ahora estamos viendo el tipo de publicaciones que podemos generar Carlos hola hola buenas noches a todos buenas noches sí creo que puede ser video post reels historias bueno ahorita solo eso me recuerdo excelente justo justo eso es a lo que lo quería llevar lo que comúnmente nosotros vemos o conocemos o publicamos son fotografías videos uno que otro video y a lo largo de lo que hemos venido desarrollando este curso yo les he venido hablando de por ejemplo de los storytelling les he venido hablando de los los podcasts les he venido hablando un poco de las infografías y entre otro tipo de publicaciones otro tipo de contenidos si bien es cierto al existir diferentes tipos de contenido también nos damos cuenta que estos contenidos los podemos crear o se pueden crear de acuerdo al primero antes de ver todo esto antes de ver todo esto debemos de considerar un aspecto bien importante uno de los aspectos que debemos de tener en claridad es que por ejemplo no podemos venir y pensar que voy a generar un contenido el cual para mí pueda que así sea viable pero en realidad para mi público o mi segmento simplemente no sea el más adecuado porque no pueda que sea el más adecuado por ejemplo si yo tengo un segmento o tengo un buyer personal cual he dirigido mis productos o servicios probablemente no les interese por ejemplo un podcast probablemente no les interese una transmisión en vivo probablemente no les importe o no les interese un curso o no les interese por ejemplo conocer sus productos o servicios a través de email marketing entonces es importante que podamos identificar qué tipo de contenidos por ejemplo para algunos casos el how to o el cómo se hace verdad el cómo para algunos si sea importante o interesante sea interesante poder saber cómo se hace pero para algunos otros simplemente no nos es relevante por ejemplo una guía tutoriales video tutoriales por acá tenemos casos de éxito por acá tenemos los podcasts las entrevistas preguntas noticias imágenes gifs descuentos ofertas infografías pero ahí va a depender qué tipo de público tengo y qué tipo de público está interesado en conocer este tipo de publicaciones es decir que para todos los segmentos no va a ser el mismo un ejemplo de ello una nota de prensa probablemente probablemente digo porque no hemos hecho un análisis probablemente para un segmento entre 18 y 24 años no le interese leer pero si le interese por ejemplo un video tutorial le puede interesar un podcast le puede interesar una tendencia le puede interesar por ejemplo más fácil una infografía por la parte de imágenes y de entenderlo de manera más práctica ahí va a depender a quién se lo estoy dirigiendo mi producto o servicio ahora yo les hago la pregunta a ustedes y les voy a dar un minuto para que lo pensemos si tuviéramos que elegir en este momento tres tipos de publicaciones qué tipo de publicaciones estaríamos aplicando y por qué tres tipos de publicaciones por qué elegiríamos esos tres tres tipos de publicaciones ok voy a comenzar a contar en lo que termino de actualizar la asistencia y ya pido participaciones a partir de este momento un minuto pensemos tres tipos de publicaciones por acá veo a Glenda bienvenida Glenda Javi bienvenido Javi Douglas y Henry yo no sé si llaman Otoli sí Carlito ya lo tengo acá ya lo tengo bueno bueno Ingrid 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 no sé si ahora ok 30 segundos jóvenes 30 segundos 15 segundos nos quedan 10 segundos nos quedan pocos segundos ya muy bien se nos acabó el tiempo muy bien ¿quién quiere comenzar? ¿quién quiere comenzar? ¿voluntarias o voluntarios? ¿qué tipo de publicaciones y por qué? nadie ¿qué me les pasó? muy poquito tiempo vaya no nos vayamos con las tres una mención una nada más vaya veo a Xiomarita ahí con deseo de comenzar Xiomarita sí este me dice usted ¿verdad? algo ¿cuál funcionaría como para hacer como la publicidad así fue la pregunta ¿verdad? ¿qué tipo de contenidos estaría usted realizando para poder ya publicar? fíjese que me funcionan vaya las fotos bien tomaditas así bueno yo hasta me he comprado mi corazón ahí en chain peludo y ahí pongo mis prenditas a que se vean es casi que no pasa de que el cliente no se va por lo menos preguntar el precio ¿verdad? se ve lindo ¿verdad? así para atraer al cliente pero también me funciona tomar un videíto hablando por ejemplo miren aquí les traje esta nueva cremita es para quitar manchas de la piel despigmenta en tanto tiempo si tiene que usar este protector solar y le pongo ahí musiquita a veces o un lucecitas ahí a veces lo hago en un tiktok para que ahí haya otras aplicaciones y lo publico en whatsapp y en facebook ahí entraigo a la gente rapidito gente que no conozco me está escribiendo porque yo he puesto ahí el whatsapp y me dice mire cuánto vale la crema consígame dos consígame y así a mí me funciona el videíto así hablando y también así un panorama de lo que tengo y a veces tomo el video un poco despacio y la gente se detiene y me captura y me dice ¿y esa musita azula cómo la tiene? entonces eso me funciona a mí pero como no todos los mercados son iguales vamos a saber los demás ¿verdad? ok ahora la pregunta eso es lo que usted ya hace ahora de lo que ya conocemos cuál de esas ahora usted aplicaría de las nuevas que conocemos cuál aplicaría y por qué en lo que usted piensa le vamos a dar el pase a alguien más vaya alguien más ¿a quién se lo da? ¿a quién le da? ¿a quién le da el pase? voy a ver aquí a quiénes están conectados ahorita todos están mira vemos 14 personas conectadas sí eso veo vamos a ver a Glenda Alas casi no la he escuchado Glendita vamos a escucharla vaya Glendita me adivinó si Omarita buenas noches buenas noches igual verdad este publicación así con fotos del producto de los productos verdad nosotros tenemos bastantes pero bueno es igual yo tenía experiencia con zapatos verdad y hacía también TikTok así como y le poníamos música y diferentes efectos verdad para que fuera atractivo y generalmente sí así con los TikTok publicados en Facebook o en las historias de Facebook o compartidos por WhatsApp pero más que todo en Facebook ya porque se conoce o sea en TikTok más que todo porque se llega más gente verdad y a veces en el Facebook quizás porque lo hacía en la página no lo hacía en la página sino que en el perfil ajá entonces ahí como que menos gente le daba solo la gente conocida ok solo los eh solo los amigos sí son los que tenía permitido yo verdad que bien entonces las publicaciones en cambio en TikTok se llega más público entonces a veces tenía hasta 300 400 este personas que empezaron a seguir en TikTok verdad así por cada producto y ya me empezaron a preguntar que cuánto valía que si tenía talla y así ok ok la misma pregunta que le hacía a Xiomara eh de las que nuevas que conocemos y de igual manera para los que continuamos de las nuevas o de las que conocemos cuál implementaría no no las que hemos implementado sino que cuál implementaríamos a partir de de mañana de ser posible cuál implementaríamos Glenda ¿quién le cede la palabra? ¿Hola Glenda? Claudia Claudia pero Claudita dijo que iba en carretera la vamos a dejar de ella va a hacer nuestro cierre ahora en lo que llega Kevin vaya Kevin no se salvó Kevin no hay problema verdad este bueno en mi caso igual utilizo lo que son las fotografías si he utilizado Nokia otros Reels y la que realmente estoy interesado en realizar son los GIF me parece bastante interesante porque por ejemplo hay un producto que es una taza mágica que necesita por ejemplo cuando está sin utilizar la taza se ve oscura es negra en pocas palabras y al echarle o vertirle cualquier líquido caliente ella cambia de color y se ve lo que es la imagen o foto que se le haya suplimado en ese caso me parece interesante para realizar un GIF donde esté fría al inicio y según el movimiento del GIF termina en lo que ya está caliente mostrando lo que es la imagen muy bien excelente eso justo así es lo que nosotros debemos de implementar o buscar la manera de ya poder aplicarlo ahora bien sabemos de que las estrategias de marketing es un conglomerado de elementos que por acá tenemos la estrategia que por acá tenemos el cómo que por acá tenemos las palabras que por acá tenemos otros elementos como por ejemplo hashtag por ejemplo tenemos elementos como ya lo que acabamos de estar viendo qué tipo de publicación voy a hacer y así en todo lo que conlleva a las estrategias o nuestro plan de marketing ahora yo le hago la pregunta ¿será lo mismo tomar una fotografía o será diferente hacer marketing digital? creería yo que no es lo mismo porque tomar una fotografía tomar una fotografía y la estudio en camping marketing es cuando creería yo con lo que he aprendido es como presentar algo que te innova presentar algo que llame mucho la atención creo que eso más que todo se refiere en marketing está vendiendo algo que te llena de mucha atención y creo que eso sería más que todo muy bien algo que nos llena o nos llama la atención entonces eso es básicamente lo que hemos estado trabajando lo que hemos estado desarrollando de las estrategias de marketing que hemos venido trabajando durante todas estas semanas y todo lo que buscamos hacer es tener esas estrategias las cuales nos puedan permitir llegar a nuestros segmentos o nuestros clientes objetivos sé que todos han trabajado sus plancitos y por ahí estaba viendo ya sus trabajos en el grupo pero también vamos a hablar un poco de cómo plantear un objetivo si bien es cierto hemos hablado de la definición de objetivos pero lo hemos hecho a través de de una idea central pero para poder plantear un objetivo debemos de hacerlo bajo un método llamado SMART SMART ¿Cuántos de nosotros habíamos escuchado del método SMART? ¿El método SMART? SMART ¿Cuántos? Carlitos cuéntenos ¿Qué había escuchado del método SMART? Hola Carlitos cuéntenos no recuerdo muy bien no recuerdo todas las letras pero tiene que ser medible tiene que tener determinado tiempo tiene que ser realista tiene que ser alcanzable si no me equivoco no recuerdo la S específico muy bien excelente justo justo eso le vamos a dar un aplauso a Carlitos justo eso es el método SMART el método SMART es un acrónimo es decir es una palabra formada por varias palabras y este significa cada letra significa un algo en este caso el algo que tenemos acá es el primero que es específico a ese específico tenemos 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 la M que es medible la A de alcanzable la R de relevante y la T de tiempo es decir en cuánto tiempo yo voy a lograr entonces por ejemplo acá cuando hablamos de específico nos referimos a por ejemplo decíamos quiero vender más quiero posicionarme quiero dar a conocer mis productos eso es bien genérico cuando yo ya especifico y digo quiero posicionar mi negocio quiero posicionar el comercio quiero posicionar mi producto tal ya estoy siendo más específico y esto nos permite poder plantear un objetivo el cual tenga una razón de ser porque también este debería de ser medible es decir que si yo quiero aumentar mis seguidores o mis clientes yo tengo que hacerlo por ejemplo con una comparativa si es que existiese y si no si no tengo cómo compararlo pues decir por ejemplo quiero posicionar mi página con mis productos y servicios y quiero llegar de cero o de diez usuarios o de diez seguidores quiero llegar a quinientos en quince días en un mes luego vemos que es alcanzable cuando decimos que es alcanzable no me puedo poner a pensar que voy a a querer plantear un objetivo que no voy a lograr es decir que si el objetivo que yo quiero lograr o pretendo alcanzar es que nuevos seguidores me compren o que nuevos clientes puedan adquirir mis productos este debe ser alcanzable por el hecho de que tampoco puedo pensar que voy a llegar en un abrir y cerrar de ojos al objetivo como tal o es decir que voy a llegar a los clientes como tal luego decimos que realista tampoco me puedo poner un objetivo que no lo vaya a cumplir que no vaya a ser realista por acá decía el ejemplo quiero que Rihanna me siga quiero que X influencer me siga probablemente no lo vayamos alcanzando sea realista en ese momento por el contexto por el entorno por mil razones no quiere decir que no pueda suceder si puede suceder pero el objetivo de estar planteado en un realismo y luego en el tiempo es decir que cuando yo ya hablo de tiempo quiere decir que el objetivo tampoco puedo pensar que lo voy a plantear para 5 años para 10 años pero tampoco puedo pensar que el objetivo lo voy a dejar para demasiado tiempo cuando hay un propósito si nosotros planteamos un objetivo ejemplo de ello si el objetivo es el posicionamiento tengo que definir en cuánto tiempo quiero lograr de 10 seguidores a 500 seguidores pero tampoco voy a venir y voy a decir quiero lograr estos 10 seguidores estos 500 seguidores en un año no podemos pensar que eso lo podemos alcanzar en 15 días en un mes dos meses va a depender es alcanzable si es alcanzable porque hay maneras de poder hacerlo es medible si lo puedo medir porque de tener 10 seguidores a tener 500 es decir que ha aumentado 490 seguidores específicos si es específico porque lo que quiero es aumentar la cantidad de seguidores de un número partiendo de un número finalizando con otro se recuerdan si nosotros hubiésemos sido los los estrategas o los community manager de Shakira en aquel momento cuando sacó esa canción de trague trague mastique mastique verdad no se llama así pero pero ustedes ya saben de cuál canción hablo creen que hubiese sido alcanzable que el community manager hubiese establecido un objetivo o quien le estaba haciendo su parte de estrategia de marketing que en 15 días perdón que que en dos horas ella lograra la cantidad o en 24 horas lograra la cantidad de seguidores o usuarios que escucharon la canción si es medible si es alcanzable pero en el momento no podíamos pensar que íbamos a establecer un número tan alto cuando las tendencias sabemos que son bien interesantes en el sentido de que ahorita hay una tendencia por ejemplo en twitter en instagram etcétera pero de aquí a cinco minutos la tendencia ha cambiado eso quiere decir que eso podría venir a afectar a mi objetivo principal entonces pensar pensar que voy a plantear un objetivo el cual no sea realista que no sea alcanzable y que no esté de acuerdo a los tiempos tampoco podríamos creer que lo vamos a lograr entonces por eso es necesario que nosotros planteemos objetivos ya con un método como tal y este nos permita poder lograr en un periodo determinado que lo podamos hacer bajo un enfoque determinado y que este esté alineado a nuestros propósitos entonces si nuestro objetivo es posicionar la marca o mi producto como lo plantearíamos ahora bien vamos a hacer el ejercicio para que ustedes lo puedan desarrollar vamos a tener tres minutos tres minutos tres minutos para que el objetivo que ya habíamos planteado lo volvamos a replantear pero bajo el método smart si si se comprende cómo lo vamos a hacer ok gerson ok cuál es el objetivo que usted tiene el objetivo conforme a lo que yo quisiera hacer a eso es lo que sirve sí así es así es así es un pues eso está de los de la actividad verdad lo que me está de la actividad de ayer ajá de los objetivos de cuantitativos y objetivos cualitativos de eso se refiere no no mi niño se recuerda que ayer planteamos cuando ustedes hicieron pero ayer les dije la actividad que ustedes hicieran su plan de social media y dentro de ese plan de social media venían objetivos el planteamiento de objetivos ese objetivo lo vamos a volver entonces hay que plantear un objetivo los que no lo hemos hecho no hay ningún problema lo vamos a plantear de una sola vez bajo el método SMART y los que ya lo hicimos vamos a tratar de replantearlo siempre bajo el método SMART ejemplo de ello quien quiere quien quiere que lo que hagamos el ejemplo así lo trabajamos ahorita quien se ofrece como tributo no hay tributos ahora no hay tributos hola nadie a mí a mí a mí mentiras usted va a ser nuestro tributo cuéntenos cuál es el objetivo que usted ha planteado el que ya había escrito posicionar la mano ok cómo lo haríamos más específico cómo lo haríamos más específico sólo es posicionar la marca especificémoslo cuál marca la de los waffles cómo se llama la marca de los waffles wow waffles wow waffles ok entonces cómo lo diríamos posicionar en redes sociales la marca la marca de wow 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 waffles ya se me trabó mi lengua aumentando voy a cambiar el nombre eso lo he puesto como para mientras pero sí no se preocupe acuérdense que eso es perfecto el ejercicio posicionar la marca o posicionar el negocio wow waffles ajá cuántos seguidores cuántos seguidores tenemos ahorita ahorita tengo seis en la página de facebook ok de seis seguidores a póngamosle una meta alcanzable cuántos crees que podríamos alcanzar si nos ponemos las pilas esta semana Amy eh 50 50 muy bien aumentar de 10 a 50 nuevos seguidores en facebook en tiktok en instagram donde sería en instagram bueno en este caso facebook facebook instagram ok facebook en instagram facebook instagram y tiktok durante 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 la próxima o eh durante el periodo del cinco de o durante el mes de o durante la segunda semana de mayo durante la segunda semana de mayo ok ahí lealo cómo va a quedar cómo va a quedar que como iba rápido medio lo pude ir anotando vaya posicionar eh mi marca wow waffles aumentar de 10 seguidores a 50 seguidores durante el lapso de tiempo se podría decir de la segunda semana de mayo ok durante la segunda semana de mayo lo va a hacer de manera orgánica lo va a hacer de manera con publicidad pagada cómo lo va a hacer de publicidad orgánica ok con publicidad orgánica o por medio de mis amigos y seguidores o mis amigos por ejemplo compartir ajá compartiendo pidiéndoles que compartan bueno ahí ya es el cómo verdad entonces ese es el planteamiento se puede hacer desordenadamente perdón fíjese que lo ideal es que lo sigamos en este orden pero no es algo ojo no es algo que esté escrito en piedra y si lo podemos hacer de acuerdo a como nosotros le estamos dando el enfoque verdad pero si lo ideal es que lleve por lo menos estos elementos así así que lleve esos elementos muy bien bien vamos a tener carlos hola si solo un comentario quizás abonando al al objetivo de la compañera o para todos los objetivos recuerdo que a mí me dijeron que un objetivo solo tendría que llevar un verbo el cual es el que con el que se inicia verdad entonces una idea por lo que ustedes estaban haciendo creo que podría ser posicionar la marca de Waffles en redes o posicionar la marca Waffles se traba la lengua definitivamente un poco TikTok Facebook e Instagram este este posicionar la marca TikTok Facebook e Instagram con increment no como sería ya me trabé ya me trabó incrementando incrementando a los los seguidores de 10 a 50 algo así si lo que pasa acá Carlos que no estamos cuando nosotros planteamos un objetivo si bien es cierto hay una taxonomía que se debería de usar regularmente usamos la taxonomía de Bloom pero por cuestiones de tiempo por cuestiones de que este es un tema que no lo vamos a solventar en media hora una hora lo estamos haciendo más que todo aplicado al 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 método más no desarrollarlo como tal un objetivo entonces pero sí es gracias por la por el comentario de 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 Carlos para poder plantear nuestros objetivos y si los objetivos llevan verbos llevan diferente llevan una estructura de cómo poderlo plantear pero como lo estamos haciendo con fines de tener una idea más clara de la estrategia que vamos a implementar por eso no nos hemos recentrado en la parte de verbos entonces sí sí pedirles que yo lo comenté perdón yo lo comentaba nada más porque a veces usando dos o tres verbos dentro del mismo objetivo creo que puede dar un poco de confusión qué es lo que quiere posicionar aunque al final es lo mismo que va el objetivo pues al final va a llegar a lo mismo pero sí tiene razón no hay tiempo para aclarar todo eso y etcétera sí no y sería fabuloso que pudiéramos hacerlo la definición del objetivo de hecho les comento cuando he tenido oportunidad que trabajamos la parte de la definición de los verbos cuando hay más tiempo hay una forma de poder plantear el objetivo y es que existe una una tablita donde vamos respondiendo las preguntas el qué el cómo el cuándo el por qué cómo lo va a hacer cuándo lo va a hacer y a partir de todas estas respuestas ya nosotros ya habiendo respondido cada uno de estos acrónimos o el acrónimo como tal se nos facilita la estructuración del objetivo ya planteado ¿verdad? ya aplicando verbo y todo pero para eso para eso por lo menos por lo menos necesitamos de dos a tres horas para poder plantear uno o dos objetivos dentro de la formación entonces si se dan cuenta los tiempos son bien cortitos para nosotros y por esa razón no lo hacemos de esa manera así que así rapidito no sé si alguno ya comenzó haciendo sus verbos perdón sus objetivos ¿verdad? ¿no? ¿nadie más ha planteado objetivos? ¿nadie más? ¿nadie más? hola hola cuéntenos y dice que en mi caso yo lo que estoy bueno eso es lo que estamos intentando ahorita con el negocio es llevarlo a otro nivel ¿verdad? no sé si lo podemos calificar como cuantitativo porque lo que queremos es extender la cantidad de clientes ¿verdad? ampliar la cantidad de clientes que ya entendemos o sea ampliarlo y extender una formalidad digamos del negocio y poder incluso facultar para empresas si es posible ¿verdad? o para personas que trabajan con negocios formales fíjese que acá como por la misma naturaleza de la formación no lo estamos viendo como cuantitativo sino que lo vemos como medible lo vemos como medible pero sí sí está relacionado y para los que los que tenemos duda entre cuantitativo y cualitativo cuantitativo se refiere a la cantidad o medir en números o algo que va a estar relacionado a la parte numérica y cualitativo es aquello que por ejemplo respuestas de clientes usuarios las cuales no las podemos medir ¿verdad? si podemos medir tantos clientes me respondieron la encuesta ¿verdad? pero ¿qué me respondió cada uno de ellos? no lo podemos medir ¿verdad? de manera cuantitativa sino que cualitativa es decir agrupar por ejemplo respuestas parecidas o similares pero ese es otro método que ese se utiliza más que todo en temas de investigación y acá estamos más enfocados en la parte de marketing pero de una manera más pragmática es decir que sea más práctico sin complicarnos tanto de por sí esto el planteamiento de un objetivo bajo el método SMART con toda honestidad no es nada fácil no es nada fácil porque comprender cada uno de estos acrónimos comprenderlos de ahí darnos una respuesta después de darnos esa respuesta ahora plantear el el cómo lo voy a decir o sea no es algo que lo vamos a hacer en cinco minutos claro yo por efecto de 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 la dinámica que es de trabajo que siempre hemos tenido si les digo mire tenemos un minuto cinco minutos tres minutos para hacer la actividad pero yo soy honesta y sé que el tiempo no es el adecuado para hacerlo en eso en esos breves instantes muy bien les va a quedar una tarea y es que vamos a plantear los objetivos bajo el método SMART pero también necesito que los que no han complementado su actividad la complementemos yo sé que por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar a complementarlo todo y también hay algunas duditas por ahí pero vamos a definir tres acciones como mínimas que usted debe de enviarme ya sea en su planteamiento ya sea que lo haga en una hoja y le tome foto me lo manda o lo hace en Word así como lo han hecho algunos compañeros lo primero es la definición del objetivo bajo el método SMART la segunda es la definición de su buyer persona o su segmento el tercero es la estrategia que va a implementar es decir qué tipo de estrategia vamos a implementar voy a hacer un podcast voy a hacer una infografía voy a hacer un reel voy a hacer un tiktok voy a hacer usted va a definir y luego me dice en qué red social lo va a hacer estos cuatro elementos son los que como mínimo debe de tener porque esto nos va a facilitar para poder crear las estrategias y poderlas poner en práctica porque lo ideal es que ustedes con lo que ya han logrado comprender puedan poner en práctica puedan desarrollar puedan hacer ya en sus respectivas páginas así que eso sería lo que vamos a hacer y también aprovecho para recordarles que debemos de estar al cien por ciento ya con la plataforma el día de mañana como ya es nuestro último día como les decía hace un ratito así que tenemos que tener al cien por ciento ya finalizado todas las actividades y de esa manera pues ya ir finalizando con el curso de marketing digital así que ahí les voy a mandar en el grupo de whatsapp la actividad que tienen que hacer mañana no voy a decir quiénes pero sí vamos a tener que socializar lo lo de nuestros objetivos lo de nuestras estrategias y lo que les acabo de mencionar así que mañana lo vamos a hacer lo vamos a socializar así que dudas preguntas comentarios que tengamos al respecto mañana va a haber clases nuestra última clase jóvenes nuestra última clase entonces vamos a hacer la despedida mañana mañana la vamos a hacer mañana dijo que era objetivo segmentación o vaya persona si usted lo está definiendo como segmentación no hay problema lo define como segmentación o si lo quiere hacer como vaya persona haga el vaya persona cualquiera de los dos es válido no hay problema y luego qué más dijo perdón la estrategia que va a utilizar digamos tengo el objetivo de posicionamiento ok el objetivo de posicionamiento nos lleva a que lo voy a hacer por medio de un video de un corto lo quiero hacer mediante un podcast lo quiero hacer dentro de un video informativo lo quiero hacer de un cómo se hace le puedo comentar el objetivo que he preparado sí rapidito bueno dice incrementar 500 incrementar 500 seguidores en las plataformas de facebook instagram y tiktok de cm agencia creativa en el periodo del 5 de mayo al 5 de junio y le puse hombres y mujeres de 22 a 50 años emprendedores del área de santa tecla y alrededores ya que mi público no son específicamente niños o hombres grandes sino que ya es como una empresa no puedo ser como un buyer persona o si podría ser si podría si podría un cliente ideal quien es su cliente ideal ah bueno mi cliente ideal son hombres y mujeres de la zona metropolitana de santa tecla que compren este producto con una frecuencia de ahí lo podríamos definir ah ok si si o imagínense que el caso que no fueran personas fueran empresas ejemplo de ello digamos que usted vendiera productos para consultorios médicos ok quien va a ser su buyer persona ah el buyer persona o su cliente ideal son clínicas odontológicas por ejemplo o clínicas de medicina general que estén en la zona metropolitana de san salvador santa tecla y sus alrededores yo creo que todo va a depender del digamos del servicio del producto que se quiera posicionar o si en realidad es la marca entera pues si es la marca entera creo que se le tiene que llegar a todos los públicos y si es un producto creo que se tiene que llegar al público exactamente del producto es correcto si mi estrategia es posicionamiento yo tengo que definir quiénes son mis públicos a los cuales están orientados y orientar esa estrategia a todos esos públicos pero si el producto que yo quiero posicionar un ejemplo si usted vende productos digamos en mi caso yo brindo servicios de fotografía yo le puedo brindar servicios de fotografía a todos los emprendedores pero quiero lanzar una campaña que solo es específica a emprendedores de comida para sacar productos exacto entonces su buyer persona serían quién sería su buyer persona restaurante comedores cafeterías ok perfecto exacto exacto ese es el cliente ideal el buyer persona muy bien no sé si quiero una participación no sé si ya se nos fue Claudia se nos fue Claudita ok una participación del aprendizaje de este día no sé si nos quisiera ayudar Javier o Francisco el aprendizaje de este día Javier o Francisco Albita ayúdenos usted el aprendizaje de este día Albita Dios mío vaya Glenda nos ayuda usted el aprendizaje de este día sí buenas noches ah ok Javi ok se salvó Glenda Javi lo escuchamos que hemos aprendido este día bueno lo que he aprendido prácticamente yo tomo lo que es la segunda bueno la última parte que hemos visto verdad como llevar nuestros activos a un punto smart la verdad es algo muy útil la verdad como poder hacerlo verdad entonces bueno mi objetivo prácticamente sería casi igual de mi compañero prácticamente a llegar a más seguidores y tener más alcance verdad para así posicionarnos en lo que es el mercado salvadoreño primeramente verdad muy bien a como yo he pensado ahorita sería de hacerlo de una manera bueno orgánica ya la estamos haciendo verdad pero también queremos este pagar lo que es ya publicidad para llegar para tener un poco más alcance verdad de personas que la verdad es un poco más necesario pues invertir para después ver lo que lo que uno está haciendo en este momento verdad entonces algo que me ha quedado bien claro la verdad bien específico esa parte excelente excelente la verdad que esa es el la razón verdad que nosotros definamos y tomarnos el tiempo de poder plantearlo es eso verdad como yo voy a llegar como lo voy a alcanzar como lo voy a lograr y bajo ese propósito verdad sabemos de que pueden existir diversos objetivos pero creo que es lo que nos surge también hay que priorizar así que jóvenes de verdad es un gustazo poder estar nuevamente con ustedes les deseo una buena noche y nos vemos en nuestra última clase el día de mañana y no se les olvide terminar lo de la plataforma así que descansen y sueñen bonito nos vemos feliz noche a todos gracias gracias